Bueno, oyentas, a propósito de la noticia del fin de semana, que es una noticia de alcance mundial, que es este atentado contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, candidato presidencial por el partido republicano, nosotros tratamos de establecer contacto con Alberto Sandoval, pero lo que buscamos, Alberto, es que desde tu expertiz y tu conocimiento desde el ejercicio profesional de la seguridad ejecutiva al más altísimo nivel, que tú nos des una luz, como experto, de qué falló, qué le falló a la seguridad del presidente Trump. Bienvenido, Alberto, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, Soyla y equipo, es un gran placer siempre conversar con ustedes y la audiencia de Solo para Mujeres. Muchas gracias. Gracias, Alberto. ¿Qué falló ahí, Alberto? Bueno, en el contexto de lo observado y partiendo de todo lo que todos hemos visto a través de los distintos videos, imágenes, etc., se describe algo puntual y es en un aspecto técnico de la protección y protocolos de seguridad, se observó un protocolo muy improvisado, el mismo muy desconectado, es decir, de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Para los amables... Para la audiencia. Para la audiencia. Para la audiencia. Sí. Que los protocolos en protección, que hay que separar lo que es protección y seguridad. Seguridad es un control para un evento, una actividad, una demarcación, una coordenada, etc. Protección es el protocolo más complejo porque conlleva lo que son aspectos de supervisión, monitoreo y reacción. Porque hay que preservar la vida del protegido, como en este caso. Entonces, hemos observado un sinnúmero de aspectos donde se ven los agentes del servicio secreto, algo improvisado, algo que nunca antes visto a este nivel, el protegido verse en una amenaza puntual donde hay sangre, donde un disparo lo alcanzó, que por casualidad no falleció por el simple giro que hace, y el disparo, la bala le penetra a la oreja. Pero ¿qué sucede? Que nunca antes visto en un hecho, con esta característica, observamos que el protegido pueda pararse, pueda salirse del control de los agentes al momento de doblegarlo, de protegerlo, de preservar la integridad, que es lo más importante, y este alzar la mano en un aspecto de victoria. Pero es algo que ese hecho ha provocado, lamentablemente, muchas conjeturas, especulaciones. Algunos osados han dicho que fue algo preparado, etcétera, etcétera. Pero hay una parte de su cuerpo que queda expuesta, aun cuando viene el cerco de seguridad, hay una parte suya que está expuesta. Totalmente, totalmente, soy la mira. Para que entiendan todo, el primer principio ante un atentado, ante una amenaza con esta característica, es cubrir, cubrir. Ahí no se veía un séquito coordinado, se veía improvisado hasta cuando llega el personal de apoyo, lo que se ven ya con todos los aditamentos uniformes, que son el tipo de contrasalto. Pero por demás, ¿cómo, independientemente de los auriculares, cuando están mencionando que la amenaza fue neutralizada, cómo dan por hecho? Y Donald Trump, que tiene una característica también, algo sui generis, para un protegido es alto, es corpulento, los agentes no pudieron cubrirle todo lo que era del pecho hacia la cabeza, este levanta el brazo, el señal de victoria, etcétera. Entonces, todo eso es un fallo de seguridad. Hoy día se está contando a manera de que salió, vamos a decir, ileso, porque, sí, sí, ileso, realmente, porque el hecho en que le acercó no es significativo. Ahora bien, observen cómo un simple movimiento de su cabeza pudo terminar y acabar con la vida del expresidente y actor candidato del Partido Republicano de los Estados Unidos. Es decir, lo que más llama la atención es lo improvisado del séquito que le acompaña. Yo tengo una pregunta, Alberto, porque yo que le he estado dando seguimiento, ¿qué es lo que ha levantado tantas teorías? Uno, el tirador, él subió al techo a la vista pública. Hay reportes de personas que llamaron a la policía a reportar lo que estaba pasando. De hecho, se habla de un enfrentamiento de él con un policía y él encañonó al policía. Y se ve, y otros de los que estaban ahí, de las opiniones que recorrieron, los francotiradores lo tenían en la mira, lo estaban viendo, ¿por qué no se lo llevaron? Aquí el tema... No, te lo digo por seguridad, si él tiene conocimiento. O sea, si había tantas alarmas sobre esa posible situación. Yo quiero, o sea, todo esto cae dentro del marco de la especulación. Y lo que nosotros queremos es ver qué pudo haber ocurrido ahí. O sea, es que tengamos la visión de qué falló desde el punto de vista de la protección de este expresidente. O el cerco de seguridad estaba muy corto. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué falló en el protocolo? Porque ciertamente hay una parte completamente expuesta. Si tú ves lo que ocurrió, por ejemplo, con el presidente Reagan, tú no le ves, tú no ves un dedo de Reagan. Y es porque está cubierto por completo por los miembros del servicio secreto. Así es, Oila. Como excelente comunicador y la experiencia que ha adquirido al pasarle dos años, ya me ha ayudado con el análisis. Mira, un protocolo de características de protección nivel presidencial, por demás, el alto riesgo para el expresidente Donald Trump, conlleva un protocolo de nivel 5. ¿Qué quiere decir eso? Del personal. Ya ha salido conjetura de que el personal que la acompaña, asignado por la condición de expresidente, de agente del servicio secreto, no son lo suficiente. Agregar a eso, que siempre se hace una coordinación, cuando expresidente, candidato, que ya tienen la autorización de proteger a los candidatos que corren por la presidencia, esto conlleva una coordinación también con autoridades locales, como en la comunidad de Brooklyn, Pensilvania, donde se encontraba. Ahí se han dado, y describo, tres fallos fundamentales. Falta de coordinación en protocolo de protección y seguridad perimetral. Es inaceptable que en una línea reta, un ángulo por demás estratégico para la visual frontal del candidato, del expresidente Donald Trump, este elemento pudiese subir, ranear, como se dice en un término catrense, con un rifle AR-15, un francotirador, el jefe de grupo, percatarse de ese movimiento, pedir autorización, que ya eso ha sido divulgado oficialmente, dejemos parte informativo por el FBI, el FBI, y que es entonces no recibir la orden de neutralizar. Pero también, antes de disparar, hubo tiempo, porque ya se habla de tres minutos, en tres minutos sucede cualquier catástrofe, señores, y los agentes del perímetro pudieron bien ir, acercarse, y neutralizar a este tirador solitario. Pero además, un tirador inexperto, pues un muchachito de 20 años. No, no necesariamente inexperto. No, no tanto, no tanto. Vamos a decir que, lo de inexperto, lo de inexperto, tiene una característica, que se analiza en base, a quizá los disparos que puede, colocar en una diana, en una diana. Hay jovencitos que son fans, de ir a polígono, de tener armas, de quizá un padre, un familiar, que haya sido militar, que pertenece al grupo de tiro. Y ya tiene experiencia. Lo único es, que hay un factor que no se ha mencionado, y lo comparto con ustedes, que ese tirador tenía todas las condiciones, para acertar un disparo, como se dice en un término, bélico en la diana. Porque la brisa, si todos observan, cómo estaba ondeando la bandera, el ángulo de unos 137 metros, aproximadamente, pero, tres metros por encima de la tarima, de donde se encontraba el presidente Trump, era todo, no tenía que ser un tirador muy experto, para poder, ya, dar en la diana, dar en la diana. Pero además, un hombre tan grande, había mucho espacio, pero mira, Alberto, yo me imagino que ese debe ser un tema, muy interesante de análisis, en equipos de protección, de jefes de estado, me imagino que debe ser un tema, de análisis, y me imagino que, posteriormente, habrá muchas renuncias, en el servicio secreto, de los Estados Unidos. Totalmente, me circuncribo, a ese planteamiento, que realiza, Soyla, en lo siguiente, lamentablemente, en sociedades, como Estados Unidos, que se respetan, en los criterios, profesionales, cuando hay falla, hay que asumir responsabilidades, considero, que en las próximas horas, la directora, del servicio secreto, Kimberly Shatley, le estarán solicitando la renuncia, hay demasiada conjetura, y el aspecto fundamental, es la orden que peró, el agente del servicio secreto, el francotirador, para neutralizar al atacante solitario, entonces, eso es imperdonable, en una sociedad, como los Estados Unidos, que por demás, ya ha cargado, con desenlaces fatales, muchos recuerdan, el tema del manicidio, para con el presidente, John F. Kennedy, pero se han suscitado, un sinnúmero de intentos, de atentados, de atentados, para con candidatos, y presidente, entonces, eso es imperdonable, y como bien planteaste, estos casos, se ponen sobre la mesa, en todas las escuelas, de protección a nivel global, y decir, que en los últimos seis años, un sinnúmero de hechos, para con dignatarios, y personas de primer nivel, sobre todo el orden político, se han visto expuestos, mencionar recientemente, apenas hace un año y dos meses, de Japón, es primer ministro, y que corría nuevamente, por alcanzar, la primera magistratura, de su país, y en Latinoamérica, en Latinoamérica, Bolsonaro, que fue objeto, y salió, corrió suerte, por objeto cortopunzante, que le pudo pasar, el pulmón, etcétera, son muchos hechos, Cristina Fernández, de Kirchner, es vicepresidenta, de Argentina, y un sinnúmero de, un candidato presidencial, en Ecuador, y los de México, que han sido ejecutados también, Villavicencio, en un hecho, que dejó mucho que desear, en Ecuador, en la forma, en que le asesinaron, son muchos los casos, y si eso se presenta, en cultura potencia, como los Estados Unidos, que no sería, en sociedades, donde hay muchas debilidades, institucional, y donde, el acceso a un arma de fuego, es fácil, para cualquier persona, en Estados Unidos, que pueda adquirir, un arma de guerra, y en sociedades, subdesarrolladas, aún más. El señor, el señor nos proteja, ante los, ante los ojos, de los demás, ante la ley, todos somos iguales, pero el presidente, de un estado, es menos igual, que el resto. Eso es así. Un abrazo, un abrazo para ti, muchísimas gracias Alberto. Bendiciones. Bendiciones.